Y esta es... ¡La Vida de Gosa! ¡Ándale, padre! Y el saludo para la gente de sangre carnavalera ¡De Buena, Oaxaca y el Estado de México! Y vamos a llenarnos de pólvora hasta hueco 5 El saludo para los zapadores del primer barrio En especial para el general Aurelio Pérez Y familia, celebrando los 150 aniversarios de carnaval Y para el buen mago Merlín Para el primer batallón de Don Gabriel Pérez Para los teles, los tochimanis, los nazques y los de nazques Hasta San Francisco, Coapa Para el buen barrio Antonio Mendieta ¡Ándale, padre! Y el saludo para el carnaval de Coapa En Brooklyn, Nueva York De Carlos Télez ¡Saluditos, primo! Para los amigos de la original Comparsa La Raya Para el compa Paco El Carreta, Rafita y el Gallo Para la número uno, Comparsa América Porque siempre estaremos los primeros Para el Che, el Carri, Licho, Beto, Perico y la Chotis ¡Ándale, padre! Para el batallón de zapadores de San Francisco, Tepelleja Y la Comisión Organizadora Juventino, Fabián Reyes Chino, el compa Fabián Borduño David, Pepe y Jesús Allá para el compa Maya De la bandita carnavalera Bayo Simar Para Producciones Adonai De Juan Javier Peña ¡Ándale, padre! Y allá para los Celes El compa Roma Pepe, Eliud El Búfalo Y Antonio Contreras Con sonido los dueños Allá para Víctor Plasencia Hasta Los Ángeles, California Para mi compa Javier Banián Una raza carnavalera de San Antonio Platenco Para la familia Palestino González Para Daniel, Leo, Manuel, Ricardo, Nico, Fabián y César Saludos a Emilio Ávila De diseños imperial Allá para los grandes amigos de la comparsa Carnables Ante la Muerte Balcón Pachaba Y esta historia continuará ¡Cándale, baile! ¡Cándale, baile! ¡Cándale, baile! ¡Gracias!